Caps disponibles con hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Spasitek Full Hybrid, dependiendo de la versión, con un depósito lleno de gasolina según el ciclo WLTP. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento, alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Llegan los días sin IVA de Conforama para renovar tu casa este verano. Aprovecha y cambia tu sofá, colchona, muebles y no pagues el IVA. Solo hasta el 3 de julio en tiendas en Conforama.es. Son las 7 y 56 minutos. En la Comunidad de Madrid buscamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el tren Reto B 2023 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 450 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Más que 60, conseguir 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del... Alquiler. Los que han inventado el... Tranquiler. Te pagan aunque no te pague el... Inquilio. No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el... Contrato. Contrato. Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono. 9-2-2-2-2-1-1. Agencia negociadora del... Alquiler. Si es que ya se lo sabe todo el mundo. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón... ¡Vaya marrón de precios! El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el melón por enteros por 0,79 euros al kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. Ya se investiga lo ocurrido después de que los bomberos acudieran a apagar un fuego... ...la pasada madrugada declarado en el puente de Pedro Bosch... ...y encontraran el cadáver de una mujer. El jefe de guardia de bomberos Madrid lo explica. Un poco localizarlo y encontrarlo. Poder acceder debajo del puente. Una vez accedido, pues no ha habido mayor complicación. Lo hemos extinguido. Con la desgracia que una vez extinguido... ...nos hemos dado cuenta que había una persona fallecida... ...entre los escogos. Y está abierta otra investigación para esclarecer otro suceso... ...en el que resultó herido este pasado fin de semana un joven... ...herido por arma blanca al defender a una mujer que pedía ayuda... ...y que estaba siendo amenazada por un hombre. Según los primeros datos, no se conocían entre sí. Los hechos ocurrieron a primera hora del domingo... ...en la calle Febreros, en el barrio de Lucero.